Después de 45 días de trabajo, la denominada Comisión Engel ahí entregó sus propuestas a la presidenta Michelle Bachelet y en esa instancia la mandataria también aprovechó de hacer un mea culpa sobre su postura frente a los casos de irregularidades entre negocios y la política. Bueno, queremos conversar sobre este y otros temas también y para eso recibimos al presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera Gallo, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, a ver, ¿le sorprendieron las palabras de la presidenta ayer o no? No, yo estuve en la ceremonia y la verdad que era algo que esperaba. ¿Y el resto que estaba ahí, cómo vivió las reacciones ahí? Hubo una gran sintonía entre el público que era muy heterogéneo, muy representativo de la sociedad chilena y las palabras de la presidenta. O sea, como que ella logró sintonizar con, yo creo, lo que mucha gente estaba esperando. O sea, de que la probabilidad, la transparencia se pusieran como una tarea prioritaria en el país. Ahora, si bien la frase fue bastante potente, deja algo abierto en todo caso. Que es que se diga ya públicamente que muchas de estas cosas, a pesar de que hay varios que lo han dicho, pero que lo diga al presidente ya tiene otro tono, muchas de estas cosas ya se sabían en su minuto. Ya se sabía que esto funcionaba así hace rato. A su juicio, en cierto sentido, por ejemplo, ayer estuvieron otros senadores, me tocó conversar con ellos, y había prácticas, por ejemplo, de extensiones de las campañas políticas que duraban más de los 90 días, que había gastos que se gastaban más de lo normal, que muchos tenían que recurrir a... Ayer, por ejemplo, el mismo senador Fulvio Rossi dijo que tuvo que recurrir a algunas comillas para pedirle a algunos amigos dinero, y no que no iba por la vía legal. En fin, una serie de situaciones que se sabía que ocurrían, pero que a algún minuto podían explotar. ¿Por qué esto no se destapó antes? ¿Por qué no se destapó antes? A ver, la ley quedó estrecha para lo que era la realidad de las campañas. En el gobierno Bachelet anterior, se presentó un proyecto de ley, en la misma línea, que prohibía que donaran las empresas, que aumentaba el periodo de las campañas, gastos más restringidos, y me tocó personalmente tramitarlo. Ese proyecto fue bastante resistido por los parlamentarios. ¿Transversalmente? Bastante transversal, porque, digamos, pretende regular una materia que en algunos aspectos es bien difícil. Les pongo solo un ejemplo. Si un parlamentario, fuera de periodo de campaña, da un saludo al Día de la Madre, ¿es propaganda o no? No se sabe. Si, por ejemplo, ese parlamentario hace una actividad, digamos, que es propia del ejercicio de su función parlamentaria, pero justo antes de la campaña, alguien puede entender que eso es un gasto que debería imputar. En fin, hay una cierta zona grisa ahí. Entonces, los parlamentarios creo que... Además, yo sigo parlamentario, si sé de lo que estoy hablando. Yo creo que ahí entonces resisten, porque temen de que puedan haber también una camisa de fuerza. Pero, lo que no pudimos hacer en el gobierno anterior, yo creo que ahora se va a hacer. Porque todos han comprendido que la situación actual no puede continuar. ¿Cuáles de todas las cosas de la situación actual? Que son muchas. Desde cosas como este tipo de pequeñas reuniones, hasta situaciones poco éticas, o hasta temas judiciales. Sí. ¿Todo? ¿Nada de lo que se ha sabido puede continuar? ¿O hay cosas que van a tener que durar un tiempo hasta que se logren cambiar? A ver, yo creo que sobre todo habría que darle muchas más facultades al CERVEL para fiscalizar el gasto electoral. Porque cuando se pone un tope y nadie fiscaliza, ese tope tiende, en una competencia, a no ser respetado. En segundo lugar, yo creo que la justicia electoral, sobre todo la justicia electoral regional, tiene que dar mayores garantías de profesionalismo. Tal vez una propuesta podría ser que una sala de la Corte de Operaciones reemplace a los tribunales electorales regionales. Para que no haya duda alguna de la imparcialidad. En tercer lugar, yo creo que el CERVEL cuando revise las cuentas de las campañas, no puede limitarse a un cotejo formal entre entradas y gastos, sino que tiene que ir más al fondo. Y ahí entonces a lo mejor descubriría lo que ahora ha descubierto de impuestos internos, de facturas que llaman ideológicamente falsas, o sea, que no representan un servicio real prestado. En fin, hay muchas cosas... ¿Eso a su juicio era algo nuevo, era algo que no se sabía, o era una práctica que eventualmente podría haber sido comentario de pasillo en el Parlamento de hace tiempo atrás? Yo le explico. Hasta el 2003 no hubo ninguna legislación. Entonces, ahí realmente cada uno hacía las campañas más o menos como le parecía. Sí, peligro, entre comillas. Sí, no había legislación. El 2003 hubo una legislación que establecía una forma para aportar a las campañas. Y obviamente estas facturas ideológicamente falsas se hacían al margen de la ley. Yo pienso que la mayoría de los parlamentarios no usaron facturas ideológicamente falsas. Lo que pasa es que ha surgido ahora un buen número en que parecen involucrados. Entonces, dicen, ah, todos hacían esto. Yo tengo mis serias dudas. Porque la verdad es que uno podría perfectamente haber financiado la campaña ateniéndose a los métodos que la ley, sin recurrir a este sistema, que en el fondo implica un fraude tributario. Lo que pasa es que en este otro sistema, claro, hay un beneficio para la empresa también. Ya entramos en otra lógica... Bueno, pero eso... A ver, yo tengo la experiencia en la última campaña, yo no fui candidato, de haber ido a hablar con algunos empresarios para pedir plata para personas de mi partido. Y varios dijeron, mire, no, porque yo tengo el tope legal cubierto. Pero ninguno me dijo, ¿sabe qué más? Encheque una factura falsa. O sea, yo creo que también hay una cierta injusticia cuando se dice todos los empresarios. No, yo creo cuando algunos dirigentes lo han dicho, que su aporte a las campañas se hacían conforme a la ley. Ahora, evidentemente, yo creo que tenemos que ir a un sistema, como espero que lo proponga la Comisión Engel, porque no conocemos todavía su informe, en que no hay aportes de empresa, sino que aporten los ciudadanos, también los empresarios como personas, pero los ciudadanos, y en segundo lugar, de que no hayan aportes reservados, porque al final el candidato lo sabe. Ahora, ¿cómo se logra revertir una situación de credibilidad, no solo frente a ciertas personas con nombre y apellido, sino que a cierta institucionalidad? Hablemos acá de la Cámara, del Senado, la Presidencia de la República, porque ya vemos a un expresidente que ha sido, no cuestionado, o sea, expresidente C. Piñera, que está todo en la justicia, pero no importa, aparecen los titulares de los diarios, en fin, la Presidenta Bachelet, bueno, su hijo en este caso, en fin, hay una institucionalidad que en estos momentos se está viendo mermada desde el punto de vista de la credibilidad pública. ¿Cómo se logra, a su juicio, revertir esto más allá de la propuesta que haga la Comisión? Obvio. Fíjense que yo hago clase en la Universidad de Chile de Derecho Parlamentario, y el otro día tratamos en clase la popularidad de los parlamentos en varios países. Es muy baja. En los Estados Unidos, donde se acaba de elegir un parlamento nuevo, estamos hablando de una popularidad en torno al 20, 23%, en casi todos los países. ¿Qué hace que eso suceda? Es bien difícil de yo darle una respuesta. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que sí lo que se puede hacer para salir de esta situación un poco asfixiante de la vida pública, es seguir lo que la Presidenta dijo el día viernes. O sea, poner la probidad y la transparencia como un norte en la acción pública. Llamar a toda la sociedad chilena a reaccionar, no solo al sector público, también al sector privado y también a la sociedad civil, a todos los chilenos, que a veces hacemos pequeñas trampas en nuestra vida diaria, que no nos pillen, que saltamos la cola, en fin de distintas cosas. Todos tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la probidad, con la transparencia, y hacer que Chile mantenga una buena imagen internacional, que la tenemos hasta ahora. Pero no sabemos qué va a pasar después de estos nubarrones que han oscurecido, como el Volcán del Sur, digamos, como el Calbuco, han oscurecido el ambiente. Es que se lo pregunto porque, claro, la gente ve toda esta situación de los dineros, hablemos de la gente común y corriente, en la calle Transantiago de todo el día, y sin embargo también salen temas como, nuevamente, aportemos 60.000 millones de pesos para seguir mejorando el Transantiago. La gente sigue teniendo las filas o esperas en los hospitales públicos. Hay una serie de temáticas internas que, si no han ido mejorando durante estos últimos tiempos, siguen produciendo y se agrega esto otro. Por eso le digo, ¿cómo unir este mundo de lo político cuestionado con un mundo real donde mucha gente ve esto completamente lejano? Claro, pero también tenemos que decir cosas que funcionan muy bien en Chile. No, si hay muchas, pero es que esto es lo que está ahora, y es lo que tiene ahora mermado toda esta situación. Claro, pero cuando el Contralor dejó su cargo, dijo que en Chile había energías suficientes para superar esta crisis. Y yo creo que las hay. Energías en los ciudadanos y fortaleza institucional. O sea, tenemos una fiscalía que está investigando de verdad. Se puede algunos criticar que se filtran cosas, pero está investigando de verdad. Tenemos jueces serios que sentencian según derecho. A lo mejor se pueden equivocar a nuestro juicio, uno que otro, pero son personas imparciales y probas. Son fortalezas del Estado chileno. Lo que tenemos hoy día en crisis es básicamente la institución representativa por antonomasia, que es el Parlamento, los municipios, porque hay bastante corrupción a nivel municipal, eso lo ha dicho el Contralor antes de irse, y en la Comisión Engel entiendo que también toca este tema, importante para la próxima elección municipal, y tenemos, digamos, cuestionados también algunos funcionarios públicos, que tienen cargos relativamente altos. Entonces, es eso donde hay que focalizar el esfuerzo. Y la única manera es, la verdad hasta el final, aunque duela. ¿Y qué también le hace a su juicio de la expertise política que tiene el que aparezcan exministros, por ejemplo, solicitando, o no es que solicitando, pero dándole como consejo a la Presidenta por qué no se adelantan las elecciones, por ejemplo, parlamentarias? Que hay otros políticos de algunos partidos que estén apoyando, los mínimos, pero que estén apoyando y que lo hagan público este tipo de declaraciones. A su juicio, este tipo de temas, ¿ayudan en algo para la discusión pública? ¿Lo termina tergiversando? A ver, lo que pasa es que después de terminado febrero, cuando se conocieron, además del caso Cabal, el país tuvo como un periodo de una cierta pausa, tal vez excesivo de reflexión, en que mucha gente entonces empezó a pensar cosas, y si pasa esto, y si pasa lo otro, qué tenemos que hacer, etc. Y algunas personas dijeron, bueno, si aparecen demasiados parlamentarios involucrados, a lo mejor una solución institucional puede ser de que se renueve el Congreso antes de tiempo. Pero eso va a depender hipotéticamente de cuánto la fiscalía avance y cuánto la fiscalía va a... ¿Usted lo ve como una alternativa viable desde el punto de vista de mejorar la credibilidad o de solucionar un poco el tema de fondo? ¿Dónde estamos yendo? Puede ser, puede ser, pero muy hipotético. Porque, mire, aquí no puede haber remedios que no estén proporcionales a la enfermedad. O sea, si yo tengo un cáncer, no me pueden dar una aspirina. Y si tengo un resfriado, no me pueden hacer quimioterapia. Entonces, hoy día, si me preguntan de alentar las elecciones parlamentarias, digo no, obvio que no. Pero yo no sé lo que pueda pasar mañana. Yo no sé cuánto van a avanzar los fiscales. Y nadie lo sabe, en realidad. Entonces, yo creo que lo único importante es fortalecer nuestras instituciones, actuar con la verdad, y dejar que la justicia cumpla su tarea. ¿Usted cree que en estos momentos el Parlamento está con la lucidez para poder sacar todo esto rápido y que no se entrampe nuevamente en situaciones sabiendo que el próximo año vienen elecciones municipales? Yo creo que sí, porque hubo una declaración de casi todos los partidos políticos, prácticamente todos, en que dicen que van a ser suyas todas las propuestas de la Comisión Engels. Muchas de esas propuestas ya están materializadas en proyectos de ley, algunos ya aprobados por la Cámara. El propio expresidente Frey recordó que muchos de esos estaban durmiendo hacía bastante tiempo. Algunos se lograron despachar en el periodo de Barcelona anterior, incluso el periodo de Sebastián Piñera, pero otros están ahí. Entonces, eso hay que ponerle acelerador. Y yo creo que va a haber posibilidades de sacar una agenda sustantiva de cambio en los próximos meses. Rápido. Yo espero que sí. Bueno, es lo que yo vi, la voluntad de la Presidenta y el ambiente que se respiraba en la moneda, en una ceremonia bastante concurrida y yo creo bien significativa como de cambio, de énfasis en el que hacer público. José Antonio Viragallo, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.